Sí, recién volví. Bueno, en realidad nos estamos tomando varios puntos de referencia como para ir también de alguna manera informándole a Defensa Civil. Ayer a la tarde yo hice una medición en el campo, en el campo de mi familia que está entre Gessler y el distrito Santa Clara, aguas arriba, y esta mañana hice otra medición como para tener una idea y otros van haciendo mediciones aquí, la policía va haciendo mediciones aquí en el puente de Gessler, como para ir teniendo también un poco de referencia. La situación es que en aguas arriba, sobre el Colastiné, aumentó 50, 60 centímetros y se expandió unos 65, 70 metros para afuera en un tiempo de 14 horas más o menos. La situación aquí en el puente desde las 3 de la mañana hasta las 6 fue estacionaria, y también lo que un poquito a nosotros nos saca de foco, nos descoloca, porque a veces no sabemos si es realmente agua que viene desde el canal Corralitos, desde el canal Santa María que se une a la bifurcación, o también pueden ser los canales que vienen de López, el canal Alés y que le llaman, que también desembocan aquí en el Colastiné, en el puente de Gessler. De todos modos, la ruta está habilitada al tránsito, se cortó solamente hace dos noches atrás, por un lapso de dos horas, porque el agua que venía de Loma venía por la cuneta, por la banquina, y cruzaba la ruta y desembocaba en el arroyo. Por ese mismo motivo se cortó al tránsito dos horas. Pero después de ese día, hasta el día de hoy, el tránsito es normal. Desde San Carlos Sud a Galvez se puede transitar con total normalidad. Si está cortada la ruta 80S, que es la que conecta a Galvez con la autopista o con Arocena, está cortada. Entonces, de una manera es para que la gente también, si en el caso de que no tiene que viajar por urgencia, que no lo haga, lo mismo le pedimos a la gente que por ahí quieren venir a ver la situación del puente, que tampoco lo hagan, por varios motivos. Primero porque tenemos desvío de tránsito de camiones, que lo mandan desde el lado de López, Galvez, Galvez, Loma Alta, Hesler, San Carlos Sur. Tenemos con esta crecida muchas víboras al costado de la banquina. Yo ayer miraba que había gente con chicos y demás. Por favor, no lo hagan, porque sobre que estamos en una situación compleja. Sí, 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 lo perjudica más. Exactamente. Ayer había autos parados mitad en banquina, mitad en la ruta, venían camiones, se largaron unos colectivos que no sé de dónde venían, en un momento se puso una situación media confusa. Bueno, toda la situación que lleva a tener un desborde de este canal, que estimo yo, puede llegar a ser un pico un poquito más alto y ahí quiero saber diferencial porque por ahí piensan que se corta el puente. No, el puente no se corta. Si se corta, se corta la ruta de los dos aliviadores, unos 150, 200 metros al norte, se corta la ruta que es la parte más baja. Sí, sí, porque el puente está mucho más alto. Exactamente. Todavía hay una margen para que corte el puente, hay dos metros, más o menos, dos metros treinta, dos metros cuarenta debe haber para que recién se pueda llegar a cortar el puente. Sí, pero también de una manera quiero llevar tranquilidad de que el tránsito es normal, que está habilitado desde San Carlos Sud a Galvez con total normalidad, y bueno, recalcar esto de que por ahí si no tienen que viajar que por favor no lo hagan.